muy buenas gente qué tal cómo estáis pues bueno estamos una mañana más un jueves más y hoy ha tocado nueva buil de la beta de sadulan y bueno la verdad es que estoy bastante enfadado espero no manifestarlo demasiado en el vídeo con los cambios para el chamán mejora que pues se han provocado hoy estamos a dos semanas de que salga la expansión vale el chamán mejora tuvo una modificación bastante profunda al principio todo el proceso del alfabetano recuerdo exactamente si empezó en el alfa así el bueno creo que empezaría en el alfa todos los cambios referentes al chamán mejora y bueno pues hasta hace recientemente poco rentaron unas cosas hace un par de semanas cambiaron una serie de legendarios bufaron el legendario que potenciaba nuestro viento furioso el talento viento furioso y tal con eso hacíamos bastante daño vale dependíamos mucho del viento furioso no pero al fin y al cabo era un cd de un minuto que nos daba un bus de daño relativamente frecuente y después teníamos el talento de vientos fuertes que realmente pues sí que aportaba un daño consistente que nos ayudaba tanto en era válido tanto en aoe como como en single target no quizás no me gustaba mucho la buil porque era de estas que bueno pues al potenciar el viento furioso potencia mucho tus autoataques y realmente no tienes que pulsar nada y es pues cada minuto un bus de daño siempre y cuando colocabas tu tótem con ese legendario que ya comentamos y tal pero bueno estaba funcionando y era algo que tenía cierta lógica con todo el resto de habilidades en esta última build pues han dado marcha atrás en bueno ya dieron marcha atrás en el legendario ese hace hace un tiempo pero el talento lo han nerfeado han bufado las habilidades de arma vorágine que realmente tampoco están haciendo mucho daño y en definitiva yo estoy sintiendo o sea que que no saben que están haciendo y dos semanas que te cambien completamente la estructura de lo que es la base de la de la especialización dos semanas antes de la expansión que la hayan cambiado 20 veces antes yendo y viniendo porque estos son idas y venidas de una cosa y otra dando bandazos me dan muy poca seguridad y me dan muy poca seguridad durante todo este todo este último tiempo ya sabéis lo que más me seguís por redes sociales que estaba dando vueltas en cambiar de clase porque bueno pues realmente no entendía muy bien que estaban haciendo con el chamán y no estaba muy contento a pesar de que estoy comentando que ha habido bufos en los consumidores de arma vorágine y tal esos bufos no compensan la pérdida que tenía con lo otro con el viento furioso y además se han también modificado ciertos talentos que realmente no son bufos o sea los han aumentado de años pero realmente no son bufos porque son talentos que siguen sin rentar porque no o sea en esa misma línea otros talentos son hacen mucho más daño y son mejores para más situaciones vale muchos los talentos que han bufado es que estaban haciendo un daño ínfimo entonces ese incremento de daño es que no no va a ningún lado porque siguen siendo malos no 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 funcionan bien entonces bueno vamos a revisar los cambios vale vamos a verlo poco a poco os lo iré comentando todo lo que me vaya surgiendo porque creo que hablándolo con el guión de los cambios en clases pues me va a ser más fácil no expresar todos los aspectos que veo que no están funcionando bien y bueno venga vamos con ello pero necesitaba un poco hablar antes porque está estoy un poco enfadado como digo antes de pasar a bohet vamos con el lupos que ha colgado blizzard acerca de la orientación de estos cambios lo primero hace en referencia a un cambio en chamán elemental vale el talento este nuevo que han metido el choque resonante no recuerdo cómo se llama en la segunda línea de talentos que por lo visto estaba funcionando con la habilidad del covenan de los vencid estaba duplicando y bueno que ese no era la finalidad del talento y que la han sacado de ese de esa mecánica no que ya esa habilidad de los vencid no va a funcionar con el talento para el chamán mejora bueno lo primero que nos dicen es que han cambiado numéricamente muchas de las habilidades vale que no estaban funcionando como se entendía y bueno y también buscan que los talentos estén mucho más cerca unos de otros y sean más viables uno de otro vale si en todo este sentido sí que tienen razón vale lo que han hecho es igualar un poco o meter en un intervalo de importancia más o menos parecido todas las habilidades y obviamente al bufar talentos que como ya he comentado pues estaban muy por debajo del resto pues los han colocado al nivel de los que estaban mejor vale entonces vale por ese lado sí que ha habido más estabilización por así decirlo y homogenización de las diferentes fuentes del daño y de los talentos vale por eso bien de acuerdo siguiente punto hace ya algún algún tiempo redujeron la potencia no la efectividad de las habilidades que consumían este arma vorágine en un 50% y ahora bueno pues van a van a retrotraerse en todo esto y esa reducción del 50% va a ser del 35% pero sin embargo esto no quieren que afecte a las habilidades de sanación y tampoco quiere que afecte negativamente en el tiempo de lanzamiento de la habilidad vale entonces bueno básicamente creo que han hecho son las habilidades de daño han reducir han minorado este esta reducción por así decirlo o sea realmente han bufado el daño que hacen las habilidades de año consumidoras de vorágine que básicamente pues es la cadena de relámpagos la descarga de relámpagos y la explosión elemental vale para para simplificarlo después también espíritus ferales espíritus ferales no se sentía como una habilidad buena tal y cual y lo que han hecho es incrementar el escalado de potencia de estos espíritus ferales en un 250 por cien vale para que se sienta como un dps un cd de dps no sé si lo habrán metido no pero si lo han metido no se nota nada vale no sé si es porque al tener un cd tan largo pues no no repercute o si realmente es que antes este 250 por cien no sé de qué intervalo base o de qué porcentaje base venía debería ser algo ridículo porque es que realmente es que no lo estoy notando sí que es verdad que cuando coges espíritus elementales pues sí que se nota un poquito más y lo mismo es que pues ahora mismo hay algún bug en la beta y no funciona en espíritus feral pero sí se activa cuando has cogido los espíritus elementales vale no lo sé pero yo no he sentido nada con el talento puro y ya no perdón con la habilidad pura y llanamente de espíritus feral que se ha producido un incremento sustancial del daño después otros otras modificaciones que van a comentar que después veremos más más en profundidad no en la página de woged y son las siguientes bueno vientos fuertes el talento ya lo comentaba han reducido su efectividad del 50% al 35% se nota mucho vale está más próximo de año a las otras habilidades pero era la principal fuente de daño y lo que nos hacía ser competitivos entonces bueno este nerfeo es muy importante veis que es un nerfeo del 15% igual que el bufo 15% del consumo de habilidades de arma vorágine vale no compensa una cosa con la otra porque vientos fuertes era una cosa que funcionaba siempre y arma vorágine solamente cuando la consumes y de base el daño de las habilidades de arma vorágine es bastante más reducido del daño este que provocaba el vientos fuertes y además el daño por stack de arma vorágine también lo redujeron de lo que era originariamente entonces es que las habilidades de arma vorágine aunque las hayamos un 15% es mucho menos de un 15% efectivamente un golpe de hielo vale han incrementado el daño en un 75% no renta vale por daño no renta y es que además es una habilidad que si te proporciona una reducción de movimiento al objetivo nunca va a rentar por daño vale porque te está otorgando otra cosa aparte del daño entonces salvo que sea por utilidad este golpe de hielo que además te resetea los cds de los choques vale no es rentable y te añade complejidad a la rotación a la hora de reseteo y bueno no es rentable este incremento 75% de la habilidad que de base era basura no es realmente un incremento válido porque las otras opciones de la línea son mejores bueno la otra opción de la línea vale la de golpe de tormenta porque la de la de mano caliente realmente no renta entretanto entre tanto siga teniendo un 5% de probabilidad de que salte vale a dónde vas con eso después tenemos llamas lacerantes no el talento de la primera línea ha incrementado la duración de 12 segundos a 20 segundos para que vale para que o sea bien con esto sí que vas a poder poner algún choque más por ahí de llamas pero es que te da igual porque para potenciar el talento este para potenciar el choque de llamas tienes que utilizar en el enemigo el latillazo de lava y latillazo de lava tiene un tiempo de reutilización de 12 segundos reducidos por celeridad es que te da igual porque no vas a poder potenciar tantos choques de llamas este incremento del tiempo es basura vale es nada después tenemos el mano caliente vale que ahora resetea el tiempo de reutilización del latillazo de lava cuando se activa menos mal vale porque lo mismo tenías acabas de utilizar el latillazo de lava y te saltaba el mano caliente y no podías beneficiarte de mano caliente porque estaba en tiempo de reutilización el latillazo de lava vale que lo reducía el tiempo de reutilización pero estabas ahí sin poder utilizar eso es una cosa que tenían que haber aplicado de base no tienen que esperar hasta dos semanas antes de la expansión para ponerlo bien joder después tenemos la explosión elemental que vale esto se nota mucho es un incremento de daño considerable del 25% que se suma como consumidor de dermagorágine vale entonces se suma la anterior tenemos la granizada reducción del 35 al 15% y lo pone quiere igualarlo no a la nueva de fuego que lo han incrementado un 75% la nueva de fuego no hacía nada de daño vale tenía yo que sé por lo mismo debería tener un pool de 10 enemigos para que hiciera daño con un 75% pues si hace algo más de daño pero lo que perdemos por la reducción del daño del choque de escarcha vale y esta granizada es mucho más que el incremento de daño de la nueva de fuego así que o sea esa línea para mi gusto se la han cargado y solamente han dejado válido el talento del golpe de tormenta que te da el punto de armaborágine y tal bueno y después en cuanto a las sílfides nocturnas han modificado el conducto de que transformaba la habilidad no lo que hacía que se canalizara más rápido y quisiera más daño bueno pues han cambiado la mecánica y ahora lo que hace es reducir el tiempo de utilización de la transfusión sílfide vale de entre el primer rango 25 segundos al último rango 40 segundos de tal forma que si la transfusión sílfide en dos minutos pues se queda aproximadamente minuto y medio vale para que lo tengáis en cuenta que bueno pues la podéis entonces simultanear con los lobos y cogéis el talento que pasa con transfusión sílfide bueno pues transfusión sílfide solamente es tan buena cuando la combinas con este conducto de extracción esencial vale ahora que lo han cambiado ya no sé qué decirte porque sencillamente lo que va a hacer es reducir el tiempo de utilización pero gastar un conducto de potencia en esto vale en la habilidad de las sílfides cuando tienes muchas otras opciones y solamente tienes dos conductos de potencia para mí no es viable vale para mí no es viable entonces no no veo que compense y después por último la habilidad de las sílfides lo que va a hacer ahora es en vez de darte una acumulación durante el canalizado de de arma vorágine pues te va a dar tres menos mal porque es que tres segundos bueno el tiempo que fuera canalizando no ibas a hacer nada vale pierdes de generar arma vorágine y es que según todos los cambios que hemos visto pues de lo que vive el chamán mejora es de la generación de arma vorágine con toda la autoridad que eso conlleva vale hay como transferido daño de vientos fuertes a la vorágine pero no es en término equivalente porque arma vorágine es algo que se puede dar no se puede dar ya de por sí partíamos de un arma vorágine bastante nerviada que después también además nerviaron los los conductos que antes por cada acumulación de arma vorágine podrías hacer un 4% más y después lo bajaron al 1% ese conducto o sea que es que realmente partimos de la base de que están buscando algo súper nerviado sometido a rng y bueno qué quieres que te diga en cuanto a woget bueno pues aquí lo vemos el chamán mejora según word up que es el chico que hace las guías aquí en woget de chaman mejora hay un incremento del escalado de espíritus ferales pero bueno aquí como veis woget no lo ha puesto porque es que yo creo que no es no lo han aplicado todavía tendrán pensado aplicarlo en algún momento si se acuerdan vale lo mismo dos o tres días antes de la expansión o cuando estamos en la raid un día deciden hacer un reset y meterlo no sé cuando ellos quieran lo meterán pero realmente no está yo creo que no está puesto y por eso creo que no lo estamos viendo aquí de base el aura bueno como nos advertían han modificado del menos 50 al menos 35 a que afecta a sanación en cadena que ya hemos visto que realmente pues no van a tocar la potencia de las naciones vale que van a ser que sea del 0% por lo que yo entendido pero bueno lo que nos interesa es la explosión elemental la descarga de relámpagos y la cadena de relámpagos porque aquí están ya repetidas serán auguras de otras especializaciones lava bolt no existe la ening ball overload pues obviamente eso es de la elemental y después tenemos aquí de luz erden smash o sea machaque de tierra o sea es que no sé por qué qué jaleos se traen entre manos vale bueno realmente eso o sea la descarga a la cadena y la explosión elemental es lo que lo que han cambiado aquí nos comenta en el cambio de la nova de fuego al 42% que como ya digo pues un 25 era algo ridículo el daño vale yo no sé si había alguna situación en la que se podía eso ahora lo mismo y alguna quizás cuando tengas a 8 enemigos lo mismo de renta pero ya me diréis cuántas veces tendréis 8 enemigos vientos fuertes reducido del 50 35 granizada del 35 al 15 por ciento un golpe de hielo lo han aumentado del 65 al 115 pero ya os digo que bueno añade complejidad a la rotación y no 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 es que no no lo veo con las otras opciones que hay en la línea que es la del golpe de tormenta y bueno la otra es mano caliente que tampoco vale lo mismo en vez de mano caliente sí que puedes meter otro cd adicional y después tenemos ya más hacer antes que ya se da mi opinión esto de 20 segundos para que se aplique lo llaman hacer antes tienes que utilizar el latigazo lava latigazo lava tiene 11 segundos de utilización no puedes confiar en la mano caliente me da igual que me lo subas a 20 segundos transfusión sílfide ahora las tres stack de maelstrom weapon vale de arma vorágine después han cambiado un poder de ánima que son estos que utilizarías en la torre en la torre de torgas tampoco tengo muy claro qué es lo que han hecho porque dicen que han añadido uno nuevo que dejar o plantar un tótem te garantiza cinco segundos de esterilidad cinco segundos perdón de ansia de sangre o de heroísmo ese era el originario y en el anterior tú último nos dicen que lo han cambiado de 5 a 15 segundos y que solamente puede ocurrir una vez cada 30 segundos no entrado a torgas en este ratito por la mañana como podéis comprobar para ver si por casualidad me salía este poder de ánima entonces pues bueno no lo he probado pero yo entiendo que va a ser este túl y vale va a ser que te da 15 segundos de heroísmo pero que solamente puede ocurrir cada 30 segundos y que este anterior que ponen aquí nuevo pues es el anterior que no sé por qué no sé por qué lo ponen a bueno después también aquí hay otro yo entiendo que esto es un nerfeo vale porque este otro poder de ánima lo que hacía es que cuando lanzabas el tótem corriente sanación lanzabas instantáneamente y totalmente gratuita una cadena de sanación al mismo objetivo ahora tienes un 25 por ciento de probabilidad de que te salte este beneficio vale entonces pues puedes un nerfeo a este poder de ánima que no sé para qué porque así al final y al cabo en la torre de torga todos los poderes de ánima son bufos increíbles no esto no creo que no sé por qué pierden el tiempo o sea es como te levantas y dices no voy a cambiar esto porque es que un 15 por ciento de heroísmo un 15 segundos de heroísmo es poco y sin embargo vamos a ponerle este 25 por ciento de probabilidad porque no voy a ser que esté demasiado bien vamos hombre es que es que no entiendo ahí no entiendo los planteamientos vale igual o sea que clases que están tan bien y que no hacen más que bufarlas o ponen ligeros nerfeo y otras que están mal de repente dices pero qué estás haciendo es que es que no entiendo que quién está esto no tiene aquí no hay patrón no en este barco y después conductos de alma vale lo que estaba comentando extracción esencial la habilidad de la sílfides la rediseña vamos a este conducto y lo que hacen es en vez de incrementar el daño y reducir el tiempo de canalizado lo que hacen es reducir el tiempo de reutilización de la habilidad principal y aquí lo dejamos vale este son los últimos cambios en el chamán mejora a dos semanas de la salida de la expansión espero que os haya gustado al menos espero que alguien le haya gustado vale por mi parte tengo pendiente hacer un vídeo de la elección o tenía pendiente hacer un vídeo de cosillas que valoro para la elección de las especializaciones y porque bueno pues yo podía estar estudiando entre varias pues con estos cambios yo creo que no me volveréis a ver haciendo vídeos de chamán mejora para la próxima expansión vale así que nada que espero que tengáis un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo por hacerlo y